Dios, no veas lo que os estoy a contar, tío. ¿Hay data? No, digo del vuelo y eso, hermano. El primer vuelo ya fue cosa seria, hermano. Ya fue cosa seria. O sea, la parte donde estábamos ya en Atlanta. La parte donde estábamos en Atlanta de repente empezó a llover y que flipa. Hubo una tormenta aquí, yo no sé dónde coño estábamos. No sé si estábamos en mitad de un huracán o yo qué sé qué coño, tío. Pero como que empezó a caer una tormenta o algo por ahí, tío. Y de repente cae un rayo, hermano. Que yo no sé si es que Zeus vino aquí a castigarme o yo qué sé qué coño estaba haciendo. Pero cayó un rayo, tío. Qué madre mía, picha. Qué puto susto, tío. El nota del avión empezando ahí a dar vueltas ahí en el aire porque no podía aterrizar. Y luego cuando aterriza, para empezar a aterrizar como el culo. Que no sé si es que es un requisito el aterrizar como el culo. Y luego estuvimos ahí como una hora parados porque el cabrón como estaba diluviando, pues no podía enchufar el puente y tal para salir nosotros, ¿sabes? Pero bueno, eso no fue lo peor. O sea, eso fue hasta gracioso, ¿sabes? Lo peor fue en la vuelta. Que... Para empezar ya iba con media orilla de retraso el vuelo, pero es que luego cuando nos subimos y tal... O sea, estábamos yendo para la pista de... Para despegar y eso. Y va el nota y para de repente el motor. O sea, lo para todo ahí en medio. Y dice... Perdonad, hemos tenido... Un problemilla técnico. Porque... Nos ha salido una luz en el motor que no sabemos lo que es. Y me quedo con una cara, hermano. Nos ha salido una luz en el motor que no sabemos lo que es. Tío. Así me quedé, tío. Total, que reinician el motor y dice... Bueno, rezad para que se reinicie el motor... O sea, para que se quite cuando reinicie el motor y tal, porque si no tenemos que volver al puente... A que lo revise y no sé qué, no sé cuánto. Y a la media hora o así, a los 40 minutos... Va y... Y dice... Vale, good news, chavales, no sé qué. Eh... Se se ha reiniciado todo correctamente y ya funciona todo. Total, que vamos a despegar y no sé qué. Y cuando estamos ya en el aire... Empieza a dar una de vueltas, tío. Yo no sé si me estaba llevando a Los Ángeles... Me estaba llevando a Australia... O si me estaba llevando a Marte, tío. El pao empezó a dar una de vueltas en el aire... Que yo dije, esto qué mierda es, hermano. Pero eso es que... Es que eso no es lo peor. ¿Vale? Lo peor... Es... Cuando ya estábamos casi cerca de España... Meten un anuncio... Meten un anuncio... O sea, de repente como que... Meten un bache... El puto avión... Y meten un anuncio. Y dice... Eh... Disculpadnos... Pero estamos entrando en una zona de... De turbulencias... Eh... Muy grande, a ver si... No lo acuerdo. Eh... Y de repente empezó el avión... A hacer así, tío. Y yo, pero... Hermano... Surrealista, tío. Estaba asustado, te lo juro, ¿eh? Le estaban dando mensajes a mi padre... Diciéndole... Eh... Papá, me da a mí que no lo cuento, no sé qué. Escuchadme, os lo juro... Por lo que más queráis... Que no estaban... Eh... Exagerando, ¿eh? O sea, tenía adrenalina, hermano... Por las nubes. Solo voy a decir... Que me he tirado en paracaídas... Con un instructor ruso... Que olía a boca desde hace... Desde cinco metros. Y no estaba... Ni la más... Ni lo más mínimo asustado... Que como... En el avión con esta nota, tío. O sea, iba hasta arriba de cocaína, tío. El... El piloto. Os lo juro por mi madre, tío. Y luego al aterrizar... Pues bueno... Siguiendo la misma tónica... Os podéis imaginar... Cómo aterrizó el nota. El freno... ¿Eso qué es, guillo? Ahí frenó un avión... Los cojones. Aterrizó de uno al pavo. Y metió una... Una hostia... En el suelo... Que me hizo así... Casi me doy con la... Con la cabeza ahí yo en el... En el asiento delante, tío. La gente asustada... En mitad de las turbulencias... Los niños que... Los niños llorando, guillo. Es que me quedé calvo, tío. Me quedé calvo, hermano. Y dije... Sácame de aquí. Yo estaba viendo... Seis le están tranquilos... Y de repente... Casi se me cae el móvil de las manos, tío. Menos mal que iba solo, tío. En el... O sea, había un montón de asientos libres. No te jodes. No había asientos libres, cabrón. ¿Quién coño se va a querer subir este avión? Fue otro rollo. Fue otro rollo. Fue horrible, tío. Fue horrible. ¿Qué ha pasado, tío? Me he tirado a la puta sharp... Para que me roben la kill en la cara, tío. Bueno, y eso... Y eso fue mi odisea en el avión de vuelta. Pero es que luego llegué a Madrid... Y me quedaban como cinco horas. Porque llegué antes... Pues no vais a llegar antes, cabrón. Si ponía que tardaba nueve horas... Y llegué como en siete y media, ocho, ¿sabes? Y mira que iba con retraso. Pero es que el pavo iba... Yo que sé a cuánto iba por horas, tío. Pero... Total, que llegó súper pronto... Y yo tenía el tren de vuelta a Cádiz... Como a las... A las dos. O a las una y media, o algo así. Porque el otro me pillaba muy justo. Era como a las once. Yo llegaba a las ocho. Entre que iba, no sé qué. No me la quería jugar, ¿sabes? Y me pillé el de las dos. Y dije, bueno, siempre me guí con retraso, no sé qué. Pues nada, que este pavo... Se aseguró al cien por cien... De que yo llegara siete horas antes. A la estación. Y claro, eso petado, ¿sabes? A todo chapetado hasta arriba. Y me dice, no, es que no puedes pasar hasta dentro de una hora y media. No sé qué. Y yo me quedo... O sea, hasta que no le quede una hora y media, ¿sabes? Y me quedo con toda la cara de, ¿qué hago? ¿Lo puedo cambiar? Y dice, sí, te puedo cambiar el billete, tal, por cinco euros. Y digo, bueno, cinco euros lo cambio, no sé qué. Y lo mía y dice, uh... Es que este no lo puedo cambiar. No sé qué, este no se puede cambiar. Y me quedo mirándolo así. Y digo, ¿qué hago? Me jodo y me como a las cinco horas, ¿no? Y me dice, sí, lo siento, no sé qué. Yo me cago en los muertos, tío. Yo, Dark Knight. Muchas gracias por los diez, brother. Y luego... Eso no es lo peor. Lo peor es que llegué. Me monté. Y a los cinco minutos... Llega una pareja de franceses. Y yo... No voy a decir a que apestaban los franceses, tío. No voy a decir a que apestaban, hermano. O sea, parecía que ya han muerto cinco días, loco. Hijos de puta, tío. Qué peste, cabrón. Y nada, ahí, en frente. Y claro, con todo el aire acondicionado, viviendo desde atrás, cayéndome todo el aire a mí. Yo me cagué en todos sus muertos. Por lo menos iba solo también. Y me podía ir medio semitumbar, ¿sabes? Y, bueno, ahí ya llegaba como 30 horas sin dormir. Bueno, 30 no, 20 y pico, 26 o así. Y luego intenté sobarme. Pero... Que va, tío. Solo podía cerrar los ojos. No podía, por lo menos, descansar mirada y ya está. Y luego llego a Sevilla. Y llego como media hora antes, otra vez, por la cara. Y luego va... Y mira, a ver, ¿para dónde coño tengo que ir? ¿En qué plataforma me sale la...? ¿En qué plataforma me sale...? El tren. O sea, ¿en qué plataforma? ¿En qué vía, perdón? Y pone retraso. Bueno, ponía demorado, más que retraso. Y ahí me quedé como media hora más, tío. O sea, un cachondeo. Un cachondeo, tío. Jue. Fue horrible, vamos. O sea, experiencia increíble, vamos. Yo, hombre, Taller. Muchas gracias, hermano, por esos 29. Raidor, bien sexy también, con esos 9, brother. Muchas gracias por el malazo. Fue horrible, fue horrible, tío. Fue horrible. Pero bueno, por lo menos estuvo muy guapo el torneo en general. La verdad que estuvo muy interesante, sobre todo. Lo de que no pudiera repetir pick. Estuvo muy guay, la verdad. A ver si lo implementan en más torneos y eso, pero... Pero bueno. Estuvo guay, estuvo guay. Muchas gracias a los señores de Hyrule por invitarme. He perdido 200 subs, así que espero que me regalen un mínimo 100. Hasta que te banean todo. A ver, Ion. Eso fue bastante gracioso, ¿eh? En el partido de exhibición ya, del día siguiente. O sea, del día anterior a la final. Nos tocaba jugar los solos contra los solos. Y bueno, no sé si lo visteis, pero me banearon todos los picks. Me banearon Taller, Hercule, Wanyu. Y luego en los siguientes bans me banearon... No, Taller, Hercule, Wukong, perdón. Y luego me banearon Wanyu y Arturo, ¿no? Pero ya es que en ningún momento iba a jugar esos picks. Yo quería jugar Hercule y... O sea, Erlan y Lancelot. Lo que pasa es que se pillaron Cupido y no sé qué, no sé cuánto. Y dije, uff. Ni de coño me pongan a jugar yo ninguno de estos dos picks. Me pillé un Evo, cabrón. Y... Y follé. Y luego en la siguiente partida esta gente quería jugar todo ADC's. Con Sol y Olorum, nos banearon en Olorum. Los hijos de puta vieron a través de nuestra estrada. Y yo me eché mi duel tranquilita en la solo con Anur. Le dije eso, me voy a jugar Anur y ya está. He comido a Junglo dura. ¡Hostias! Me he callado. Sí, la verdad, que fue bastante quité. ¡Eh! ¡Se me ha bugueado Julio la ulti! Este no sé si tiene ulti. No, me lo gastan... Bueno, posiblemente sí. ¡Pero a Fabio y yo! Pero que gastan los cooldowns en este tío, tontito. Iban todos con TP los de otro equipo. Y hubo una play que le intenté hacer al puto Mariel y de repente me veía un cupido tepeando, ¿sabes? Yo sin ulti, sin beat ni nada. Todo cagado echándome para atrás. Buenísimo, niño, buenísimo. Estuvieron súper guapos esos games. Estuvieron súper guapos esos games. No de una sola... Ya. Y yo, además, ese game fue una mierda. Ese fue el game que jugué con Wanju y le pregunté al Sword Troll. Que yo, ¿qué coño voy a irle con esta mierda, tío? Porque yo me hago Sihil Caduco y me dice, sí, eso no está mal. Pero yo me hago Sihil explosivo con Tebes. Y le digo, ¿con Tebes? ¿Me estás contando? Y yo, para que no voy a poder pulsar contra un Horus, pero ¿con Tebes? Y me dice, sí, sí, tú tranquilo. Tú no te muevas de la línea. Vas a stackear antes que el support. Y quédate farmeando, no sé qué. Y yo en plan, bueno, ¿vale? Y de repente, el puto Skrimp no paraba de derrotar, tío. Y yo ahí con ocho videos mirándote la hueca. Y yo en plan, chavales, que estoy stackeando, tío. No me jodáis. Y dice, Sword Troll, sí, sí, tú tranquilo, brother. Tú stackeas, no sé qué. Y todo mi equipo muriendo, ¿eh? Yo me quedé calvo, digo. Y yo, esto no puede ser bueno, tío. Y dijo, sí, sí. ¿Es Julio? Shilax, Shilax. Que luego vas a ser super tan, que no sé qué. Pero es que habíamos trasteado super late. Creo que habíamos pillado Ganesha... Ganesha Jinwei o algo así. El basket no dio una ulti con la neta tampoco. Pero bueno, ya que sé. Muy bueno lo del torneo. Julio 69 feliz. O sea, había pasta si ganábamos. Pero era for fan, era for fan. Esto es muy gracioso, hermano. Yo, Futuran. Muchas veces me han puesto 31, tío. Faltó el Spectral. Es que me tiene que hacer el Kaduku, si no era useless, tío. Me lo hice de último. A mí no me estaban metiendo muchos críticos, vaya. Que la teamfight no... Luego me colearon que la ni no tenía Relix. Blinqueo como un mono. En la torre, ulteo. Y lo insta-stuneo en la tier. Y de repente tira Elgis. Y le sigo pegando. Y a los dos segundos tira la PIS, tío. Y ahí morimos todos, creo. Perdimos Fire y de todo, tío. Vaya tela, tío. Pero bueno, estuvo muy gracioso, la verdad. El torneo en general me lo pasé muy bien, me lo pasé muy bien. Ponían cons durante las partidas. Es verdad, es verdad. Ponían cons durante las partidas. Poma. Eso deberían... Eso deberían dejarlo también para la SPL. Es una muy buena idea, la verdad. Porque... Vale, eso es for fun y tal y da igual, pero... En la SPL va a estar coleando ahí a Full HD. Y va a estar muy guapo. Me la tienes que hacer un up-pitch, en serio, tío. Ups. Antes lo ponían... No, no sé. No tengo ni idea. Eh... Maza, Aegis, el poste... No me llego ya, eh. Es que nos lo matamos, no me de coño, vamos. ¿Qué pasa, Dimon? ¿Qué pasa, Dimon? Eh... Bueno, sí, a lo mejor... A lo mejor algún... A ver, no, o sea... Decían que no podíamos decir... Eh... Cosas raras. Eh... Porque uno dijo... Eh... Joder, soy... No me acuerdo de lo que dijo exactamente. Algo dijo el Kabum, dice... Alguien dijo... Joder, soy minusválido o algo así, ¿sabes? Y... Y no le multaron, pero dijo el Pau... Eh... No puede decir de esta, no sé qué. Y yo... Eres muy malo, tío. O sea, horrible. Me has fallado todo, Innota, ¿eh? Me estoy gritando con el sol, gritando que es un peligro para la sociedad. De verdad, con el pute de voz. ¿Qué pasa, Scorpion? Eh... La verdad que sí, el sol. El troll se sacó un puto medio y yo... Y acabó con 20 kills o algo así, el cabrón, ¿eh? Que, por cierto, a ver si empezáis a hacer algo ya en el puto game. Porque... Me estáos roteando una Morgana a un Janus, tío. Y a un Horus. ¿Qué coño está pasando? Algo está pasando, la verdad. Qué ojo, Jandro. Muchas gracias, hermano, por el Prime. Muchas gracias, por el año. Voy a proceder a decir que sí, por... A ver, yo estaba tranquilito. La verdad que estaba... Escuchando a ver qué decían y tal. Para aprender un poquillo de calls y eso. Y estaban... Por lo weándoles y ya. Si tenía alguna idea o lo que sea, pues se lo decía. Pero... Yo estaba más... Más que ya lo normal para escuchar a ver qué decían los... Los chavales y eso. Más que ya no me jodas que este pavo lleva un pre-play, tío. Joder. ¿No? Tengo bomba. ¿Estabas temidín? Pues no sé. O sea, no. Simplemente estaba escuchando a ver si... O analizándome a mí a ver si las calls que ellos decían... A ver si serían igual que las mías y tal. Y más o menos coincidimos en prácticamente todo. Así que... Era lo que quería mirar, más o menos. Para ir acostumbrándome para el año que viene. ¡Diablo! El... La Wad está aquí. No te vayas, pisos. ¡Just do it! La verdad es que nos meten un caga que ni me voy a tomar por culo, ¿eh? ¡HERMANOS! ¡Ojo! Julio, lo voy a matar. ¡Oh, plata! Muchas gracias, hermano. Eso sí. ¿Qué tal por allí, hermano? ¿Todo bien? Sí, sí. Todo bien. ¡Cállate! ¿Qué es eso, Riffy? ¡HERMANOS! ¡Ojo! Julio, lo voy a matar. Julio, haz algo, por favor. ¡¿Te quieres callar?! ¡¿Qué malo?! ¿Por qué no me va a dar clic izquierdo? ¡Yo no es lo gordo! Yo, un Rodeno bien sexy también, muchachos. Ahora, por eso, 35. ¡Ay, Nuts! Dice el Janus. El cabrón ha estado tirando un 2 a cada stun y knock-up que metía el papito. A ver. ¡Joder, qué bueno eres, tío! ¡Voy a buenísimo! ¡Atac de Gold Fury, ¿no? ¡Atac de Gold Fury! ¡A ver, no la han estado rematando, estaba quitándole más de la mitad de la vida y eso! Eh, pero porque va a nivel 20 y los otros están hechos una mierda, les hemos quitado protecciones y están todos estuneados, ¿sabes? Si no está mal, son buenas plays, lo que tienen que hacer. Pero de ahí a que diga, diablo, soy Nuts, es como decir, soy la boya, ¿sabes? La verdad es que acaba de hacer un engage bastante loco, ¿eh? Te lo digo. Sí, papito, sí. No te han quedado a cuadra. Es que este virgen va con un breakplate, tío. Como para divearlo, bicho. Joder, Juliote. Pero papita, ¿hasta algo? No, estoy frageando, tío. Estoy cagando mi pasivo del flow. ¿Va a ver las patch notes o ganas nueve? Eh, no, me la pela. ¡Oh! ¡El puto knockup, tío! ¿Qué me queda para esta queda de esta mierda, tío? Space Stacks, tío. Space Stacks, tío. Que llega el Poseidón, que es super tanky, tío. A ver, el pitor. Space Stacks, tío. Me falta un stack de cada uno, tío. A ver si pillo por ahí un Poseidón. A ver si veo las kills. Ahí está. Ahí está. ¿Dónde está Aguiles? Tío. Tío. Tío, la neza es otro rollo, ¿eh? Buenísima. Sí. Igual que la guan. Que está cargando con las ocho kills. La única cosa bótica he hecho, apito. Llevarme al titán. De nada. Ha sido increíble, ¿eh? Literalmente no te he visto en toda partida, Julio. Espero que le des pasen bien contra el posido. Entre Wukong y Arturo, ¿quién tiene el macho ganador? Wukong. O sea, Arturo, perdón. La backyard. La tecnologia. El dejo. El dejo.